Hola amigos de Diario de las Américas, nos acompaña esta tarde el abogado Alpiza, muy conocido de nuestra comunidad, que ha tenido muchísimos casos de personas que han llegado, lo mismo por frontera, que de manera legal y se han cogido luego a la ley de la justicia cubana, o han tenido que defender sus casos de asilo. En este caso, nos atraviesa el tema que acaba de posicionarse luego de que el pasado 6 de enero, el presidente Biden anunciara una nueva medida que ha trastocado lo que hasta ahora creíamos en materia de migración para los cubanos, y no solo para los cubanos, también para los haitianos, nicaragüenses, y con esta medida nos unimos a lo que ya venía ocurriendo con la población venezolana. Bienvenido, abogado. Hola, Darcy. Oye, entre los que el cliente está tú. Exactamente. Aquí ya se está hablando porque a mí está hace fe y ya este abogado está aprobado. Bueno, hay muchas, muchas dudas, las personas están muy atentas con realmente muchas inquietudes en torno a toda esta situación, esta nueva regulación en materia migratoria, y sobre todo las bases de estas dudas están en dos cuestiones. Básicamente, ¿quiénes son las personas que pueden patrocinar y quiénes son las personas que pueden ser patrocinadas? Coméntanos un poco al respecto de manera amplia. Sí, mira, pretendemos ser breves y concisos, como siempre, y gracias por esta oportunidad. O sea, fíjate, no es sorprendente que la gente tenga dudas, porque nosotros también las tenemos. Inmediatamente que salió esta noticia, el día 5, se promovieron informaciones que no eran correctas, como aquella de que podrían ser hasta 30.000 las visas mensuales por cada una de las nacionalidades, cuando en realidad son 30.000 visas mensuales en conjunto de estas cuatro nacionalidades, Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, lo que correspondería a un promedio de 7.500 admisiones de viaje al país por cada uno de estos países. ¿Quiénes pueden ser patrocinadores? Cualquiera que tenga un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Y estatus legal es que tenga, o sea, la condición de refugiado. Vamos a empezar por lo más bajo, la condición, o no lo más bajo, sino la gente piensa que no es ciudadano o al menos. Puede ser una persona que tenga la condición de refugiar, puede ser la condición de residente y puede ser la condición de ciudadano. Puede también tener un DACA. Si es un nicaragüense y tiene un DACA aquí concedido, puede pedir también a sus familiares que están en Nicaragua. Esos son los que pueden... Sí, esa cuestión es importante, esa cuestión es importante de los nicaragüenses, porque aquí se refiere muchas veces al presunto privilegio cubano, pero también... No, 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 esto no tiene nada que ver. Después voy a hablar del privilegio cubano, pero esto no tiene nada que ver con el privilegio absoluto y único que tenemos los cubanos bajo los preceptos de la ley de ajuste cubano, que no lo ganamos por ser víctimas del comunismo. Como está claro, desde el año 1966 no es nada nuevo ni tiene nada que ver con el estatus de cosas que hay hoy día. Es un privilegio que la nación cubana se ganó por ser la víctima primera en el hemisferio occidental del comunismo stalinista que existe en Cuba ya por 63 años. Ahora, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios? Los beneficiarios pueden ser cualquier persona de estas cuatro naciones que esté viviendo fuera de los... o residiendo fuera de los Estados Unidos, excepto, excepto que ese nacional cubano, nicaragüense, haitiano o venezolano tenga una doble nacionalidad. En tal caso, o sea, residente permanente en otra nación o tenga la condición de refugiado en otra nación, excepto que la condición de doble ciudadanía se comparta con una de estas naciones. Así, si tú eres cubano y además eres venezolano, no tienes problema. Si eres cubano, porque ya esta pregunta me la hicieron desde Venezuela, y eres residente permanente en Venezuela, tampoco tienes problema. Ahora, si eres cubano y además eres español o italiano o alemán o suizo o noruego o finés o malayo, no vas a tener la oportunidad de ser beneficiario de este programa. También lo serán las esposas y los esposas y los hijos menores de los ciudadanos de estos países que no sean nacionales de estos países. Es decir, si hay un cubano casado con una china, rusa, japonesa, Indonesia, malaya, de gana, porque de todos esos lugares me han llamado cubano, de Malasia, de Vietnam, de gana, me han llamado o se han comunicado con nosotros. Los esposos y esposas y hijos menores de esos cubanos que tengan, que estén casados con personas de otras nacionalidades, esas esposas y esposas y esos hijos menores también tienen derecho a ser beneficiario de este programa. Hay un documento. Hay un documento que... El único requerimiento que tiene que haber es que el cubano, nicaragüense o haitiano o venezolano esté fuera de los Estados Unidos. Puede ser. Puede ser. Estoy grabando, hermano. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser en cualquier país del mundo, ¿ok? Sí, sí, pero se ha especulado, o no me gustaría decir que se ha especulado, pero se ha manejado en algunas conversaciones directas, en algunos programas. Se ha dicho que si la persona cubana o, digamos, de Nicaragua o Haití o Venezuela está residiendo de manera temporal o permanente en otro país, ¿no calificaría para esto? ¿Es que se ha dado todo ahí decirlo? No, eso no es cierto. Si usted es cualquiera de estas naciones y está residiendo temporalmente en otro país, de acuerdo a las instrucciones que aparecen en la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, usted sí tiene derecho a participar en este programa. Ya dije que la excepción era si usted es nicaragüense, venezolano, haitiano, cubano y además es ciudadano de otra nación o residente permanente en la República Dominicana, en China, en Japón, en Yugoslavia, donde sea, en Yugoslavia no existe, en la República Checa o en Lovagia. Ahora bien, una preocupación importante en el entorno al dinero. Bueno, eso siempre es una preocupación constante para todas las personas, pero en este caso, muchas preguntas que llegan están relacionadas con esa acción. ¿Se sabe cuánto dinero necesita un patrocinador? Es un absoluto, totalmente discrecional. En las instrucciones no se habla de un mínimo de ingresos necesario. Lo que sí es claro es que las personas tienen que acreditar que tienen la condición mínima y dispensable para proveer albergue acogida y sustento económico a las personas que van a estar reclamando como beneficiarios. Además, decía usted que una forma de presentar, de acreditar esta solvencia económica estaría basada en los datos de las declaraciones dispuestas del año 2021 que se puede acceder actualmente. Yo le recomiendo a todas las personas que están interesadas en hacer eso, que hagan su propia cuenta con el servicio de renta interna del IRS y obtengan las transcripciones del último año. Lo pueden hacer también a través de sus contadores. Mucho más fácil trabajar con las transcripciones que con los modelos 1040 que usted envía al servicio de renta interna. El servicio de renta interna fácilmente le da acceso a usted a un sumario de esos impuestos que usted protocolizó con ellos a través de este documento que se llama las transcripciones de sus impuestos. Y también le recomendamos, como otro documento financiero, que vayan al banco y consigan un crédito, perdón, una acreditación de los depósitos de su cuenta bancaria. Además, le estamos recomendando que obtenga de su empleador una carta de empleo. La carta de empleo debe incluir el salario que usted tiene, la posición, si es permanente o temporal, y además la fecha de cuándo está empleado en ese sitio. Son los mismos más o menos factores que se utiliza siempre para valorar la condición crediticia de una persona en los Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, y hay una preocupación específica que manda a un usuario que tiene que ver con la bancarrota. Una persona que haya hecho una bancarrota, digamos, hace dos años, podría ser capaz de acreditar... Ahí mismo, otra vez, ya empezaron, las personas empiezan a especular y a ponérsela difícil. Ahí no dice por ninguna parte, si usted tiene una bancarrota en los últimos dos años, no dice nada de eso. Usted tiene que formular el documento en línea. Es que nadie puede decir hoy día, y el que lo diga a mí me parece que está falseando, o está faltando a la verdad, de que hay un resultado ya aprobado de cómo esto va a funcionar, porque esto empezó el primer día, fue el día 6, el día de Reyes. Hoy estamos a 9, el día 6 y el día de hoy han pasado 48 horas en las que no se trabajó en los Estados Unidos. A mí no puede nadie venirme a decirme a esta hora de la tarde, del día hoy, 9 de enero, de que haya un caso aprobado con todos los requisitos posibles. No es cierto. Entonces, lo que hay que hacer es probar, a probar a ver cómo en la práctica se da esta cosa, porque siempre se ha dicho que del dicho al hecho siempre va a un gran techo. Entonces, estas especulaciones, que si tengo la bancarrota, que si tengo tres, que si ganan tres pesos, si me pagamos por 10.99, que si tengo el W2. Señores, no sabemos cómo esto va en la práctica a funcionar. Usted tiene que proveer información suficiente como para que la movida discrecional de la administración, en este caso el servicio de extranjería, de inmigración y ciudadanía, se mueva a otorgarle a usted la aprobación para que pueda atraer a esa persona. Y ahí no queda todo, porque entonces ahora después que se apruebe la persona, si hay algún patrocinador ya hoy día aprobado, lo cual pongo en duda, dígalo quien lo diga, entonces ahí no termina todo. Ahí es donde empieza lo que diría yo, el problema, entre comillas, porque una vez que el patrocinador les ha aprobado, entonces aquí el que haga aprobar es a la persona que va a entrar al beneficiario o los beneficiarios. Y el problema que yo tengo con esto es que a estos beneficiarios, y especialmente me preocupa el tema de los cubanos, que tienen la peor conexión del internet en el mundo, la peor conocimiento de cómo maneja un correo electrónico, el pésimo desconocimiento absoluto que tienen de cómo mover las aplicaciones móviles, le van a mandar al correo electrónico de ese beneficiario en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en RT, le van a enviar un enlace para que ese beneficiario, que ya tiene un patrocinador aprobado o sin bancarrota, con billones o sin ellos, como sea, que ya está aprobado, le van a decir al beneficiario que a través de ese enlace electrónico que se lo van a enviar a su correo electrónico, o sea, a correr con hacerse correo electrónico en Cuba, posiblemente, de ser posible, que sean Gmail, no de la basura esa que hay en Cuba, que se llama de Texas, porque no va a Nauta, ese no va a llegar nunca a nada, además se van a enterar de todo lo que está haciendo usted. Le repito, a ese correo electrónico que usted tiene en Cuba, le va a llegar un enlace del Servicio de Inmigración y Extranjería, perdón, Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, donde el beneficiario tiene que confirmar sus datos biográficos. Una vez que el beneficiario cumplimenta este paso, el Servicio de Naturalización y de Inmigración de los Estados Unidos le va a aprobar a usted, lo va a considerar aprobado de acuerdo a los datos biográficos que usted entró. Va a confirmar que usted es la persona que dijo el patrocinador, el patrocinador que era. Nada más. Y el caso entonces va a pasar al Servicio de Aduanas y Protección de la Frontera. El Servicio de Aduanas y Protección de la Frontera se va a volver a comunicar con ese beneficiario. Esta vez, a través de una aplicación móvil, peor todavía, el Nightmare, la pesadilla que va a esto representar, en mi opinión, para la gente que está, sobre todo en Cuba, con las conexiones tremendas, con la pésima calidad que tienen los teléfonos estos que tienen allá en Cuba. Y con esa aplicación móvil del Servicio de Aduanas, que sus siglas en inglés van a ser CBP, Custom Aborder Patrol, ellos tienen que llenar ahí otra documentación para que el Servicio de Aduanas y Protección de la Frontera le conceda una autorización de viaje al beneficiario. Y por aquí vamos. Entonces vamos a resumir. Hasta aquí tenemos patrocinador aprobado, beneficiario confirmado y ahora la autorización de viaje del beneficiario o los beneficiario. Todavía no ha llegado a los Estados Unidos, todavía está ahí. Cuando tenga esa autorización de viaje, tiene 90 días para conseguirse un pasaje, vender los chelenes y donde los tenga, montarse en un avión con los maletines y los holongos que tenga y venir a los Estados Unidos. Y cuando llegue a los Estados Unidos, es ahí que se va a inspeccionar a la persona para confirmar que esa que en todos los papeles dijo ser Jesús o Mañengo el Cojo es Jesús o Mañengo el Cojo. Si es así, y el servicio de frontera, aquí cuando lo reciba en aduana, considera que la persona es quien es, que es la persona magnífica que parece ser, que no tiene antecedentes penales porque lo han verificado de alguna manera, lo que sea, le van a dar entonces un parol. Lo van a admitir al país primero. Dice, usted está admitido al país. Primera palabra. Esa es mágica, fantástica. Y después, aquí tiene el señor un parol. Juan, una I-94. Le van a poner un cuño quizás en el pasaporte azulito que todo el mundo conoce, que lo que dice I-94, un parol humanitario. Y con ese parol humanitario, esa persona tiene el derecho a solicitar un permiso de trabajo que dicen que va a durar dos años y empezar su vida en el país con la ayuda y de la mano del patrocinador. Repito, vamos otra vez. Mira, son cinco pasos. Aprueban a patrocinar. Hay un reggaetón riquísimo por ahí de la crema que dice lo que hay que buscar a buscarse. El patrocinador aprobado. Después, el beneficiario confirmado con el servicio de naturalización e inmigración de los Estados Unidos. Después, que esté confirmado el servicio de aduana y protección de frontera, le va a mandar un enlace para que pueda viajar y lo tiene que hacer en 90 días. Después que esa persona viaja a los Estados Unidos y le hacen una inspección, si lo admiten, entonces que le dan el parol y con ese parol obtiene el permiso de trabajo y empieza a subir aquí en los Estados Unidos. Ese es el proceso como está explicado. Nadie ha llegado a los Estados Unidos hoy día, 9 de enero, con ese proceso. El que diga que eso ha pasado está flagrantemente mintiéndole al público porque no puede ser que en el día 6 que empezó a hacerse este proceso haya llegado ya aquí a los Estados Unidos con ese procedimiento cubano, nicaragüense, venezolano. Quizás venezolano sí, porque ya hace un rato que anda funcionando. ¿Está claro? Sí, 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 de acuerdo. Incluso le preguntaba que pudiéramos poner otro escenario en el caso de que el pasaporte no fuera azul y fuera rojo. ¿Qué le contaba sobre él? No, yo no sé. Los rojos tienen muy mal aspecto y muy poca consideración a los efectos de entrar en el país y siempre son sujetos de algún tipo de verificación, de investigación, de consideración porque los pasaportes rojos en Cuba se los dan a los funcionarios del gobierno. Otra pregunta que me han hecho tiene que ver con la cuestión etaria, con las edades de las personas. ¿Hay alguna restricción de edad? Sé que hay algunas para los menores que no pueden viajar. No hay ninguna restricción de edad. La restricción es para viajar. Los menores no pueden viajar sin compañía. Y yo creo que eso puede sustituirse con un debido apoderamiento de alguien que acompañe al menor en ese viaje. Y ese apoderamiento, en mi opinión, ya otra vez no hay una data de experiencia o del pasado que diga cómo esto va a funcionar. Pero si alguien, si los padres autorizan ambos al menor a viajar sin compañía con la sola custodia, digamos, por ejemplo, del servicio de aborto, yo creo que eso sería posiblemente suficiente para el menor viaje. Ok, de acuerdo. Y en cuanto a los adultos mayores, me han preguntado que si personas de más de 65 años que... Yo no he visto por ninguna parte que me enseñen dónde está. Hay que hacerle cada quien haga su trabajito de campo, haga su... su inspección, pública la información. Bueno, y en cuanto a las personas que tienen un historial de disidencia en Cuba, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo? ¿Cómo te ves? Te estoy diciendo lo que yo estoy viendo, yo estoy viendo que incluso hay muchos, hay muchas de estas personas que incluso están cumpliendo una pena en Cuba, por los cuales se ha interesado el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que yo creo que esto es una oportunidad para que también se haga la petición en nombre de aquellos que hoy y en representación de todos nosotros un día salieron a gritar libertad y abajo el comunismo. Yo creo que también el exilio debe preocuparse por el patrocinio de estas personas y dejar entonces que sea el régimen quien desapruebe la salida de estas personas. Sí, sí. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Creo que con esto podemos concluir. Muchas gracias por su tiempo y déjenos sus comentarios y preguntas. Pati, vida. Gracias. Pati, vida. Gracias. 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 Gracias.